Suscríbete a mi canal Tris y a la Caprichosa, dale like y comparte. Suscríbete a mi canal Tris y a la Caprichosa, dale like y comparte. Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!